así es que volvimos después de donde andamos así que ya me descubrieron ya me descubrieron así que continuamos con un siguiente vídeo así es que yo les voy a contar que anduve haciendo en cara sucia y es que fui a hacer que pueden ver voy a hacer lo que es este bonito detalle arreglos formados con rosas girasoles y un poquito de decoración diferente de plantas así es que como les decía hoy es un día pero no cualquier día hoy es el día que nació una bella mujer llamada mi abuela pero no es mi abuela porque yo le digo mamá nirna entonces hoy nació esa bella mujer y para mí es una persona muy importante y les digo es alguien que siempre está ahí para mí yo dije no yo le quería hacer un regalo de ropa o sea ropa de ustedes ya saben ropa cómoda entonces pero de ahí yo dije no sentí mi corazón porque yo digo una falda una camisa cualquiera se la puede regalar una loción cualquiera se la puede dar y a veces sí que a veces necesitamos y anhelamos que alguien llegue a la puesta de nuestra casa con un bonito arreglo de flores y miren que yo le voy a decir algo yo fui con sonia a comprar las cosas porque iba a ir a comprar cosas perece perece y entonces este yo el muchacho paró cabal en la calle no entró ni solo porque yo desde que estaba allá que estábamos esperando que ellos andaban comprando le dije al muchacho que este que no iba a entrar hasta allá de mami mirna sino que yo me iba a bajar porque ellos ya habían visto que yo salí pero no quería que me dieran con lo que yo iba a comprar entonces yo me vine de abajo me trae la regla aunque la gente va a pensar que soy loca porque me lo traje y luego voy a regresar de nuevo con eso pero yo lo que quiero es darle como una sorpresa a ella esto es de parte mía tal vez no es un gran arreglo con una gran cantidad de flores pero se lo doy con todo mi amor con todo mi corazón con toda mi alma entonces porque es una de las personas que la amo tanto la quiero la requiero dijo es alguien que siempre ha estado conmigo en todo momento ya que siempre está escuchándome dándome consejos y la verdad que yo a ella no la veo como una abuela sino que la veo como mi segunda mamá porque yo este más que todo puedo decir me terminé de criar con ella porque ya luego que yo viví con ella desde los años que estuve ya luego yo me acompañé la verdad que ella se quedó llorando y yo sé que todos lloran y siempre he dicho y lo digo y siempre se lo he dicho a mi mami que mientras yo pueda yo no le voy a dar lo que es un regalo ropa o algo sí yo sé que a veces necesitan lo que son cambiar su ropa pero yo siempre digo algo el día que dios quiera y sea así como la voluntad de él que ellas ya no estén yo siempre digo el día de del velorio cuando dios él quiera que ya no esté con nosotros yo no voy a a darle lo que son las flores ya cuando ellas no las pueden ver cuando no las pueden ver cuando no las pueden apreciar porque las flores hay una alabanza que dicen en vida hermano en vida por favor ya cuando esté entendido entonces eso quiere decir y yo pongo la cansa esa alabanza y digo es la pura realidad es de nosotros tenemos que dar las flores cuando las personas están en vida las pueden tocar yo las puedo tocar este tengo mis ramos a yo lo veo y créanme que siempre digo cuando lo veo lo que tanto en el agua los tengo tengo el que me dio mi mami y el que me mandó hay una persona muy especial también y pues hoy sentí mi corazón darle lo que es ese arreglo a mi mierda y siempre digo que uno nunca sabe si los años que vienen uno va a poder estar con ellos y siempre quiero que cuando ellos se recuerden de mí el día que dios nos permita que ya no esté que ellos siempre se recuerden a ella siempre me regalaba flores y siempre decía que ella le gustaba las flores en vida para que las aprecien para que las entienden para que las huelan y sobre todo eso así es que este bonito arreglo es de parte de milla para la persona muy especial para mí mami mirna así es que yo hice este vídeo para enseñarse a ustedes como suscriptores en mi canal pero si ustedes quieren ir a ver la reacción de ella o qué o cómo ella va a tomar esto lo puede ir a ver en mi canal de sonia y con y sb así es que yo y voy a estar entregando lo que es cerramos sé que no es mucho pero lo hago con todo mi esfuerzo con todo amor y cariño para ella porque es una persona que que ha sufrido juntamente con todos porque siempre hemos sido una familia unidas tanto desde cuando ella está triste en nosotros también estamos triste la alegría de ella es la alegría de nosotros también así es que ahí les digo no sé cómo expresarme nada de eso pero los de asiento unido en mi garganta porque digo este tal vez ellas esperan un regalo más grande y a veces uno no se los puede dar lo que ya lo que ellas necesitan y nada de eso pero yo siempre lo que hago y lo que doy lo doy con mucho amor y sobre todo pues me llena de alegría ver aunque sea una sonrisa y yo sé que a veces lloramos y no son este lágrimas de tristeza sino que de emoción de alegría porque creenme que cuando yo recibí mi ramo de flores eternos yo lloré yo lloré porque les digo que era lo que tanto me lava porque a mí las flores me fascinan si ustedes en mi jardín siempre con flores y yo digo porque ellas son una flor entonces yo vengo y les voy a dar otras flores más y siempre y ya viene lo que es la fecha más importante también para mí en el mes que cumpleaños mi mami la verdad que para mí ellos son las personas que las quiero mucho y siempre voy a estar para ellos para todos porque todos nos necesitamos mutuamente así que yo les quería mostrar lo que es esto y si usted es de la persona que quiere ir a ver su reacción vaya a verla yo pues ya voy a platicar con mi tío ahí porque yo quiero hacer esto pero yo quiero cantarle lo que es un alabanza cuando le entregue esto no sé o sea pero siento en mi corazón porque acuérdense que el mañana no es de nosotros tal vez pueda ser yo o alguien de ellos que hoy este año pueda estar con ellos y el otro año quien sabe si es que por eso les digo hay que apreciar lo más bonito que tengamos en la vida yo como les digo mi familia para mí es mi todo si ellos están tristes yo también estoy triste si ellos están felices pues yo también estoy feliz con ellos si ellos sonríen yo sonrío y si ellos lloran yo también voy a llorar así que les digo pero eso es cuando realmente la familia es unida y siempre digo mi familia es un amor y agradezco a dios por darme la familia que tengo y gracias a todos ustedes por admirar a mi familia les digo me llena de orgullo de felicidad ver esos bonitos comentarios que ustedes dicen la familia morán es muy unida y claro no sólo en los vídeos porque hay muchos que hay personas que en cámara son una cosa pero fuera de cámaras son otras así que la verdad las cosas nos toda mi familia siempre así como es en cámara es personalmente así que si mami mirna va a ver este vídeo porque sé que lo va a ver déjenme decirles que es la parte de mi vida es la persona más especial de mi vida y a veces digo el día que ella falte qué va a hacer de nosotros porque este a pesar de todo lo que hemos pasado este ya se mantiene con nosotros siempre y sé que a veces la vida le ha dado golpes muy duro ha sufrido ella y juntos hemos sufrido pero con ayuda de dios todos lo hemos superado así que déjenme decirles que la quiero mucho la admiro por ser una mujer guerrera valiente y triunfadora porque a pesar de todo sigue luchando se cae y se vuelve a levantar y yo digo este es de ahí donde yo tengo que agarrar fuerza para superar todo lo que venga contra mí en primer lugar poniendo las cosas en las manos de dios y luego con mi propio esfuerzo y con mi valentía yo digo yo soy una mujer guerrera yo puedo y puedo salir de eso y aquí lo digo porque yo levanto mi cara a donde sea y no me la chico a la vida así que le pido a dios que siempre me dé la oportunidad de estar alentadita y sobre todo y que los años que me permita estar y siempre pueda darles un arreglo así créanme que a veces se puede y a veces no se puede y yo cuando no puedo darles un detalle así me siento muy triste o sea y digo por eso cuando yo tengo y por eso dios me bendice porque yo no soy tan codo como decimos yo soy este así rápido hacer todas las cosas no pienso ni una ni dos veces sino que yo digo esto lo voy a hacer ahora y lo hago y ahí es ahí donde dios más me abre puertas de bendiciones así que a mí suscriptores los quiero mucho gracias por el apoyo que me brindan y vayan a ver la reacción de mami mirna yo sé que ella va a estar muy feliz sabemos que la familia no está completa porque no está completa hay muchos que faltan y este ese lugar aunque sé que toda la mesa se ve llena pero hay seres queridos que ya no están uno es porque ya se les acabó la vida y otro pues porque están lejos de nuestro destino pero así que yo quiero verla a ella feliz y que se sienta bien este día especial y no solo este día sino que todos los días porque creo que para cada quien juntar que la familia hace bien ahí está todo ahí está la paz y ahí está todo así que gracias a todos los que me apoyaron en este vídeo se les quiere un montón suscríbanse y dejen su like bendiciones a todos